Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Para este martes de la novena semana del tiempo ordinaria, el Señor nos da el Evangelio de Marcos 12, versículo 13 al 17. El tributo debido al César. Y envían hacia él algunos fariseos y erodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron del César. Jesús les dijo, lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Es impresionante, esta palabra también nos sorprende a nosotros, la sabiduría que tiene el Hijo de Dios. Los fariseos y erodianos eran personas también muy preparadas, muy inteligentes, se sabían la ley de Dios, la Torah. Y estos erodianos eran, pues como dice su palabra, trabajadores de Herodes, que eran sus espías y que, pues le contaban todo. Si se formaban grupos subversivos en contra del emperador, pues ellos tenían puestos los ojos en todo del pueblo. Y la gente en ese entonces, en Palestina, pues era muy, muy pobre, explotada al máximo. También tenían miedo de la sequía, ¿no? La falta de la lluvia, de que se eche a perder sus cementeras, sus siembras por alguna, pues alguna plaga, etcétera. Y estos, tal es su hipocresía de estos fariseos y de los erodianos, que son los primeros en no querer pagar impuestos, pero van a Jesús a que lo diga Él públicamente, se manifieste públicamente, pero ellos no quieren hacerlo públicamente. Entonces le hacen esta pregunta muy capciosa, con mala intención, tanto que Jesús les dice, ¿por qué me tentáis? Él se dio cuenta de su hipocresía, de su doblez, de su falsedad. El Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, ve, lo ve todo hasta el fondo del corazón, que es lo que tenemos nosotros. Lo que nosotros no vemos, Jesús lo ve. Y Él vio la hipocresía. Aquí es denunciada este pecado, la hipocresía. Nosotros podemos tener estos diálogos, muy capciosos, con doble sentido, y muchos lo han hecho, poniéndole a Cristo como el primer revolucionario, como el primer comunista, malinterpretando el Evangelio. Por eso dice San Pedro, en la primera lectura, tener cuidado de no caer o no dejarse arrastrar del error de estos hombres sin principios. Y perdáis pie. Señor, nos invita en esta palabra a creer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, porque tenemos ya el Espíritu Santo, la luz. Entonces, primero estos hipócritas, fariseos y herodianos, le alaban y le dicen, tú eres veraz, eres maestro, sabemos que no te importa por nadie, eres libre, porque no miras la condición de las personas. Entonces, preparan como introducción una falsedad para que Jesús caiga, porque la gente en esa pobreza, nadie quería pagar impuestos. Entonces, si Jesús decía, hay que pagar, pues parecía, iba a parecer que está del lado del emperador, del César de Herodes, y decía, no paguen, pues estaban los herodianos para acusarle que está en contra del emperador y eso era causa de muerte. Se castigaba con la muerte cualquier, la más mínima oposición al régimen del emperador romano. Entonces, queridos hermanos, en estos tiempos tan difíciles, mucha gente reclama, ¿dónde está Dios? ¿dónde está la iglesia? ¿qué hacen los sacerdotes? Y se debe pagar o no se debe pagar con tanta explotación, corrupción, que de verdad está en todos los niveles, como roba el nivel más alto, las autoridades, cada uno en su cargo, pues, y también en el pueblo, ¿no? Una moneda, si puedo robarme, me robo. Si se descuide el otro, le quito su cartera, el celular, y eso está muy, muy enraizado en nosotros. Y toda esta falsedad, hipocresía, al Señor Jesucristo en este evangelio lo denuncia y les da una respuesta, que todos al final se quedan muy sorprendidos. Dadme una moneda, un denario. Y lo muestran. ¿Qué imagen tiene esta moneda? Pues la del César. Dice, pues sí, la moneda. El dinero es del César. Por eso, dadlo al César. Pagar todos los impuestos. Entonces, la imagen del cristiano lo dice el Génesis, que somos todos creados a imagen y semejanza de Dios. Solo en Jesucristo nos descubrimos hijos de Dios. La imagen de Dios está en nuestra dignidad de cristianos, de hijos de Dios. La dignidad es la imagen de Dios. Por eso, la dignidad de cada persona es intocable, porque es Dios, la imagen de Dios. Entonces, esta es la imagen que lleva el cristiano. Y el príncipe de este mundo, el Satán, también tiene su imagen. Así como nosotros adoramos la cruz, como dirá San Pablo, la cruz es el signo de salvación. Es la puerta que nos abre el cielo. El cristiano se identifica con la imagen de la cruz, que lo tiene en su casa. Un crucifijo lo lleva colgado en su cuello. La cruz, que es la imagen a través de la cual Dios salvó al mundo. Y nosotros también tenemos una cruz gloriosa, que no nos aplasta. Un sufrimiento, una precariedad es la cruz. Asimismo, el mundo tiene una imagen, un signo del Satán, que es el dólar, el dinero. Y lo dice muy claro y con mucha sabiduría, con la fuerza del Espíritu Santo, la luz, Jesucristo. Al demonio, lo que es del demonio. ¿Y qué es del demonio? Pues el dólar. Vale. Es decir, queridos hermanos, que el dinero no sea motivo de condenación, de rencilla, de desprecio a la cruz y a Dios. El dinero no puede estar por encima como un ídolo a quien nos obliga a postrarnos. Si me quitan los niños, se ve, ¿no? Si me quitan mi golosina, mi juguete, pues ya hay una reacción agresiva. No se diga en los adultos. Entonces, lo que es del César, del demonio, pues el demonio es lo que es de Dios a Dios. Y lo que es de Dios es tu imagen de ser cristiano. Por eso el Señor, con esta fiesta de Pentecostés que hemos vivido en la vigilia del sábado y el domingo, nos da la luz del Espíritu Santo, o que es un principio de vida que está dentro de nosotros mismos, que Dios lo reactiva, lo acciona. Es un principio de vida en cada hombre dado por Dios. Dios da el soplo de vida, que es la vida moral y religiosa en la fe, ya sea individual y o de todo el pueblo. Entonces, esto el Señor nos dice a cada uno de nosotros, para que nosotros le pidamos a través de la oración, Señor, no me rechaces, que no esté lejos de tu rostro, de tu mirada, y no retires de mí tu santo espíritu. Es decir, este principio de vida que me da, es una guía que me dirige por el camino de Dios. Y ese camino de Dios es una vida moral, que respeta la dignidad de las personas, que su imagen es una obra divina, por excelencia. Y el Señor, en el envío del Espíritu Santo, nos da este soplo de vida, que nos hace distinguir las cosas que son del mundo al mundo y dárselas al mundo, porque lo confirma Jesucristo. El César, tenés la obligación de dar lo que es del César, pues hay que dar al César los impuestos que él exige del pueblo. Y a Dios, lo que es de Dios, es tu vida, la vida moral. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es de Dios. El dinero no. Ya vemos las consecuencias, las peleas, los robos, asesinatos, familias destruidas por el dinero. El dinero, el dinero, lo que hace. Y esto es lo que quiere el demonio, que nos matemos, nos asesinemos el uno al otro. Y todo tiene el dinero. Por eso dirá San Pablo, la raíz de todo mal es la codicia por el dinero. Entonces, alegrémonos que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos da este Espíritu Santo su luz para poder rechazar el signo del demonio príncipe de este mundo, que es el dólar, y así obtener la libertad de hijos de Dios. Y en esa libertad dar a Dios en el prójimo, que es el servicio, amar a Jesucristo, con las obras, las obras de caridad. Y la principal obra de caridad es el perdón. Esto nos da la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido. Bendigamos al Señor con esta palabra y pidamosle también el don de la oración para poder pedir siempre que nos acompañe por este camino hacia la salvación, la luz del Espíritu Santo. ¡Gracias!